Sí, estamos en pleno a full haciendo eventos para poder repetir el viaje que nosotros hicimos ya el año pasado, que quedó la invitación para este año y que nosotros le hicimos extensiva a Arte y Tradición porque pensamos que era algo que no lo podíamos guardar nosotros solos porque la experiencia es muy linda, muy linda. Entonces, bueno, lo queremos compartir porque dijimos, esto no lo podemos vivir nosotros solos. Así que, bueno, en el marco de todos estos eventos que estamos haciendo hay uno que se hace el sábado, que es un baile popular y peña folclórica, o sea que va a haber música para todos los gustos porque por lo general, como se nos asocia y somos del mundo del folclore, que no se crean que es solamente folclore lo que va a haber, va a venir a animar el baile los jóvenes rancheros que están colaborando con nosotros y, bueno, y un par de músicos más que comprometieron su presencia y a los cuales agradecemos desde ya. Bueno, Silvana, la escuela es la primera vez que participa de un evento de estas características. Contame las expectativas de quienes bailan, ¿cuántos son en total? ¿Qué tal? Buen día. Sí, la primera vez que participamos en un viaje así, tan importante como este que estamos, con este proyecto que tenemos ahora. En total son 13 niñas las que viajan y dos adultos. Y, bueno, estamos trabajando juntos. En esta oportunidad vamos a hacer el evento en conjunto con Lili. Y nosotros estamos trabajando cada una en su lugar, por separado, algunas actividades y otras, como en este caso la del sábado, la vamos a hacer en conjunto. Así que, bueno, estamos con todos los preparativos, como dice Lili, para este sábado. Estamos seguras de que la gente y el pueblo va a responder como siempre, porque sabemos y tenemos la certeza de que los que nos acompañan están siempre. Y, bueno, los invitamos a todos para compartir este sábado, como dice Lili, hay para todos los gustos. Si bien nosotros somos del mundo del folclore, también en esta oportunidad convocamos a los músicos populares, también, y a los jóvenes rancheros que son músicos de la localidad vecina del Hoyo. Y, bueno, de todas maneras, el viaje que vienen preparando ya desde hace mucho tiempo, contanos cuántos de la escuela viajan, bueno, qué cuadros están preparando. En esta oportunidad viajan 13, 13 alumnas de la escuela. Estamos preparando distintos cuadros. La otra vez comentaba yo que queremos hacer un recorrido por todo el país, como para mostrar un poquito de todas nuestras regiones y que no quede nada afuera. Mostraremos las danzas más relevantes, mostraremos un poco de lo que es la danza tradicional, la danza de proyección, las danzas estilizadas. Tal vez nos animemos a mostrar un poco lo que es el malambo femenino también. Tenemos que preparar bastante todavía. ¿Todavía están ensayando y viendo qué es lo que van a llevar allí? Sí, tenemos algunos cuadros que ya están decididos que sí vamos a llevar y otros que estamos preparando y decidiendo qué danzas.